miren muchachos que está un cacho esto te luce, miren miguel así es la cuestión, así es que ahorita andamos enchiquerando bueno, a enchiquerar vamos miren muchachos, miren este ñoño miren que belleza polo polo, polo, polo miren muchachos, está hermoso ahí está, lo vemos, lo vemos así que ahorita vamos a sacarlas, las vamos a abrir aquí para llevarlas a enchiquerar yo lo que ando es hambre ya miguel hambre ando yo ya es que ya hacía hambre miguel no, no viste a que hora venimos de allá pues sacando la guía para ir a dejar todos los rifados ya como ya tiene dueño lo ganaron de la cabaña, miren pues sí, lo ganó un muchachos que se llama William quiero ver sí, yo creo que es William, no me acuerdo mucho ¿cuánto van a ir? ¿mañana? 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 mañana vamos a ir vamos a ir hasta allá por el hilo vasco mañana vamos a ir para enchiquerar con mañana, voy yo allá mañana vamos a ir para allá nosotros, esto es el viaje ese día de enchiquerar ya no es con nosotros ahí vos tenés que arreglar de algún lado así es la cuestión así es que ahorita las vamos a sacar muchachos robertoni ¿qué pasa por robertoni? siempre, siempre en acción de hacer la masita, vení eso es todo, roberto ya la llevamos, mirá sí, hombre sí ¿ya va a tener sandía ahí? ah no, hombre ¿y las vas a vender? ¿ahí me vendés unas? ah, ¿también está bien? pues sí ¿me las querés regalar? ¿me las regalás también? ¿es qué? ¿se acepta? ah maglia vamos vamos a la manzana, amigo mi chico por lo que nos preguntamos por la manzana, ahí está, ahí está parida la bandida acá fuera frágil, para las 50, miren la la de esta la ceniza, la de los mamás de Pajarito Junior, allá va Pajarito Junior ajú es bonito mi papá y esta es hijita del guerrero, hermosa está, ve está hermosa miren miren como ahorita están los animalitos gracias a Dios tiene aquí unos pelitos papá porque de eso, nosotros somos gatillos Babolino nosotros gatillos somos pa sí, buenos gatones grandes ajú a vos a vos no, a vos es que tampoco soy hembra yo ya yo soy macho no, pero como ha sido un apodo no, pero no no soy yo el gatón es el bajo acá de arriba, que anda con radio en el lomo y que es que pasa ajú se desata chifla si nos vean la marca allá para ir chiflando ay, con un gran músico ah se anda con una gran bocina amarrada atrás gran radio anda, el radio a la gato es la gato es que es familiar de miguel ¿a? dicen que le dicen a miguel que es familiar de él es que es familiar de miguel es familiar de miguel no, asi dicen allí asi dicen allí así dicen es que es familia Dime el que vos no puedes ir mañana a dejar el chivo de Torete, porque te hay que enchiquerarte. Yo ya le dije ya que allí no hay más cosas de nosotros ya. Ah, no. ¿Por qué? ¿Y de quién entonces? ¿Por qué? ¿Nante él nos dice pues? ¿Ustedes ya, este, cuotan así ya que yo tenía ya listo ya? No, pero yo creo que es el plan que hiciste vos solo, nosotros no sabíamos bajar. No. Nosotros no sabíamos. ¿Cuándo? ¿Sabes ahorita qué le acabas de decir? Digo que tienes que platicar con papá, ¿con el hijo para qué? Pues sí. Si papá tienes que platicar con el hijo, no tienes que platicar. ¿Por qué? Ah, ¿con nadie? Ya. Si vos te crees que hay derecho, que no tienes que pedir, desde no platicar ni pedir permiso a nadie, ya es tu problema. Sí. Ajá, esa es una cosa muy tuya. Pero de que yo, yo, ni joder, no tenemos nada que ver. No, yo no. Si papá es el patrón tuyo allá. Pues sí. ¿Tienes que decir a mí? Sí. Nosotros tal vez, tal vez te mandamos un poquito, tal vez, tal vez, pero aquí en los videos, aunque ni en los videos, estamos dando orden. ¿No? Y si no, sí. Sí, si no, sí. Sí, sí, sí. Así es la cuestión. Ya hemos cortado otro, muchachos. Aquí vamos, joder, ¿no? Ahí está la pedra. La pedra. La pedra. Echando la grasa hasta la máquina. Ajá, es como había un comentario. Echame grasa a la máquina. Jodido. Ah, pues por eso te echaron la grasa a la pedra. La pedra. La pedra. Ajá, eso es todo, David. ¿Loroquito? Sí. Seguido, papá, voy a cortar la grasa, gente, David. Sí, vos. Ah, ya. Ah, ya. Francisco. Pues si no, Francisco está allá, pues. Ah, Francisco, allá. Pues se llama el dueño. Chico. Chico. Ah, pues. Bandido. Chico baboso. Sí, pues no te quiero dar permiso, Miguel, bojolino. Sí. No quiero, bandido. No tiene por qué decirle a papá, ¿eh? No tiene por qué decirle a papá, ¿eh? Ni a nadie, no dice, pues. No tengo que pedirle permiso, ¿eh? Pues sí, no tiene que pedirle permiso, po. Pues sí, no tiene que pedirle permiso, po. Pues sí, no tiene que pedirle permiso, po. Es que ya se cree, él ya... Ya me digo nada, man. ¡Vamos! Augusto 11, por la orqueta quieren salirme. Pues sí, no quieren falso. Yo lo que quiero es agua, jolino. Ya, ya vamos ahí. Vamos a pasar ahí por el medio, quizás, y hay un pato mandado a ver, jolino. Y ya vamos a regresar a Trambique, ¿eh? O si no te doy el fondo ahí, para que pasees ahí vos, yo me voy recto, tomar agua. Porque ya no reseca, reseca así la garguntule. Uy, le fregaste a la orqueta a Misaelvo, Miguel. No le contestes que nosotros somos, no le contestes. No le contestes. No le contestes a la media, ¿eh, Miguel? No le contestes a la media. Ah, porque no he hecho deberes. ¿Ende le contestes a la miguel? Sí. ¿Ende le contestes a la miguelorqueta a Misaelvo? Pues sí. Venga, parate, Miguelito, no seas así. Chambón. Este Miguel, pues, no te quiero las mentiras le haces. No, 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 no. No, 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 no. Porque todos los hacen irreversibles. Mira la faja y las entusias. Ah, no, le buscas un segundo, segundo, segunda vida. No creas vos que uno, o sea, no sirve la guardia y ya las abiertas. No, no, no es como vos. Ajá, reciclando. Como Miguel, porque todo bien. Ese, joel, yo que todavía no le he visto la miguelita a Miguel. No, 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 no. Es perfecto. Es perfecto. El caminista que está por allá en San Pedro, no, nunca la ha traído. No, nunca la ha traído. No, nunca la ha traído. Y creo que ni la vas a traer. Ah. Sí, para que vea. No, pues, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Vamos, joelina? Pues sí. la mujer no va a la pesca vamos a día fallas técnicas hubo un problemita hay que hubo un problemita hay muchachos que se nos cortó que nos cae un mensaje se nos corta el voladín seguro que mi amor Pepe ahí va Pepe aquí va Pepe aquí va Pepe aquí va Pepe ya vamos aquí vamos muchachos con todo ahí habla en chiquero porque este veníamos con todos los poderes pero eso de que mire que se nos cortó oíganme se nos cortó allí este bueno tuvimos que volver ¿qué pasó mi amor? ¿ah? quiere ir ¿a dónde quiere ir mi viejo? ¿ah? a dejar las vacas ¿a dónde quiere ir? a dejar las vacas quiere ir ¿y a qué quiere ir a ver? al Pepe quiere ir a ver mire pues mi amor ay hombre entonces lo tengo que llevar ¿por qué? que toque chile ¿ah? porque sí vaya pues mi amor entonces este lo vamos a llevar abra ahí pues abra ahí abra espérense aquí y por allá vaya vengase vengate vamos a chinearlo vaya vamos a arreglar a la vaca oíganme bajaba a miguelito mire miguel decirle miguel ¿qué pasa con chupata mi amor? ¿qué pasa con chupata? ¿qué pasa con chupata? Pepe ¿y Pepe? allá va Pepe espérate ya se me perdió este Pepe jodido pancha vamos ya 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 vuélvase si va si si papá si papá no ha sacado una carreta ni mala hijo que por vidita ¿qué es mi amor? no mi amor el toro no el toro ahí se queda está triste no mi amor qué triste va a estar ese toro jodido contento está no contento está porque no lo llevan allá al charco a encharcarse los pies no ajá ajá tío Eber ahí es tío Eber mire cocha blanca vamos a ir a comer sí cocha blanca vámonos 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 cocha blanca vamos vamos papi ¿qué mi amor? ven con solo pupu ¿ah? solo pupu ah sí mi amor se ha llenado de pupu el lomo ahí ven su tío Eber mire ay viene comiendo naranja ya mire qué buena puesta esa naranja es un limón ah limón ya y voy a ir estrenando volado mire y es de los finos don Eberino de tocar huapu táctil es el baboso sí ahí me lo ayer si ya te solimos jajaja malgría chívanme 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 también ah chívanme chívanme mire mucho ahorita voy a disfrutar este limón delicioso limón sí sí yo sé que a algunos se les va a hacer agua a la saliva sí se les va a hacer agua tranquilo tranquilo se les va a hacer agua a la saliva allí a los animalitos y entonces que vas a hacer y te duele la garganta y hoy nos vamos a ir hasta la tarde tenemos que ir a grabar a San Juan vamos a ir a este a quemar unos chivos agarré un aire vamos a ir a quemar unos chivos y todo eso a grabar toda la tarde hoy es día de grabación si no a dónde mi amor que pica primero es que tenía que recortar el pelo y después viene recortar no pues como tenemos que grabar ahora tenemos días no grabar y tenemos días mañana lo hacen pues todo lo ha pasado yo creo que ha bajado ni a la escuela y la señora como no está la sogra ahorita a dónde y ya apenas ayer fue a la escuela no pues vamos a ir a grabar a San Juan y ahorita tenemos días tenemos que ir allá y necesitamos nosotros recuperarlos porque estábamos algo así como así es que miren muchachos vamos a echar un limoncito un limoncito rico en nombre de todos los suscriptores yo sé que a algunos les va a hacer agua a la salida si si no si así es de que ahí estamos muchachos miren don Everino ay que rico sin salorio miren ahí va para adentro ay maglilla no que puerca no que puerca va hijo muy ácido va hijo si 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 no si así es de que no quiere ir ah no ese no quiere ir mi amor ahí déjela que se quede si está ácido ya ya me imagino no mi amor el toro tampoco no mi amor la vaca tampoco así es de que vamos a volver al next video muchachos nos vemos en el next video ahí nos vemos don Everino nos vemos al next video muchachos gracias por ver nuestro video que se me bendiga denle like compartan y siempre para adelante como dijo aquel nos vemos al next video hijo hijo saxito el reloj mío le gustaba así es un in aire dígale no 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 quiere entonces muchachos bendiciones nos vemos en el next video ajá así es un in aire muchachos así es un in aire muchachos nos vemos nos vemos nos vemos en el next video adiós